Y el Partido Político Alianza Social Independiente ASI entregó avales a candidatos a las alcaldías, consejos municipales y asamblea departamental. Tendrán candidatos a tres alcaldías del departamento de Arauca. El Partido Alianza Social Independiente ASI entregó los respectivos avales a candidatos a alcaldías, consejos y asamblea para las próximas elecciones regionales. Estamos en el ejercicio entregando ya los avales a las siete listas a los consejos del departamento de Arauca, al coaval a nuestro doctor Facundo, asimismo a los tres candidatos propios a las alcaldías, como Edgar Tobar por el municipio de Arauca, por el municipio de Tame está Jorge Rincón. Entonces estamos haciendo, hoy inicia este trabajo político en el departamento de Arauca, esperando en Dios primeramente que los frutos se den y seguir trabajando y haciendo crecer el Partido Alianza Social Independiente. Para Diana Patricia Zutanemio, delegada de la Dirección Nacional del Partido Político ASI, esta colectividad ha crecido en el departamento de Arauca. Hemos crecido, anteriormente, hace cuatro años solamente teníamos en cuatro o cinco municipios, hoy estamos en los siete municipios haciendo presencia y tenemos las listas a la asamblea y a cada uno de los consejos. El Partido Alianza Social Independiente ASI busca quedarse con algunas alcaldías de esta región del país. Hay unas muy buenas hojas de vida, como es la de Edgar Tobar, lo mismo con Jorge Rincón en el municipio de Tame. Tenemos coaliciones también, como en el caso del municipio de Arauquita, con el médico Etelívar también. El acto de la entrega de los avales se cumplió en el auditorio de la Unión Sindical Obrera Uso del municipio de Arauca.